La historia de un traficante amerita mi cantar Pedro Pablo Jaramillo es silencioso y audaz El sueño al dinero fácil de unos es debilidad Fue el capo número uno, de astucia no hay que dudar Que las leyes de Colombia rastrearon hasta encontrar Hombre de acción y metrallas, bombas les hizo estallar No hay plazo que no se cumpla, el deudor debe pagar Por fin lo hallan en el buque, gran lago en su propiedad Con la captura del capo, la mafia no acabará Siempre que azotan la red, todos quieren arañar El gobierno americano, te pidió extraditar Por ser joya muy valiosa, Bogotá nego aceptar Hernán León y Jaramillo, el capo hermano menor Los dos iban detenidos, Hernán y Arido murió Cenizas de ella y su madre, aquel río se las llevó Sexo, dinero y poder, Pedro Pablo disfrutó Veinticinco mil millones, plata que no registró Por negocios ilegales, el periódico anuncio Elbo y Medellín, Colombia, Barranquilla y Bogotá Los carteles de la mafia, sin mí no se detendrán La moneda está en el aire, la historia continuará